¿Qué base le puede ayudar a los Spurs? Para mí el más lógico es Steve McConnel. Al final hablábamos el otro día de que los Spurs necesitan un base que estabilice el juego y alimente un poco a Víctor Wembayama y a Galas que va a ser más fáciles en un inicio. Nada contra Jeremy Sohan. De hecho, Sohan me encanta como jugador, pero creo que al final es un playmaker secundario, un jugador más de rol de creador desde la ala, estilo Joe Ingles, digamos, con muchísima versatilidad defensiva y con mucho potencial, pero el rol de base titular es algo que se le viene grande de momento. Y no pasa nada tampoco. Si de verdad quieren probar suerte con eso y desarrollarlo en esa línea está bien. Al mismo tiempo eso puede que perjudique un poco el desarrollo de Víctor Wembayama que es la prioridad número uno. Cuando está Trey Jones en el campo es cuando mejor funcionan los Spurs por eso. Entonces yo lo que buscaría sería tener minutos o sea, 48 minutos de juego competente de base. Trey Jones abarca una parte de esos minutos. No es un base de élite, pero cumple su función. Estaría bien conseguir a otro más en esa línea. Y no creo que San Antonio deba gastar gran cosa de momento porque tampoco es que haya nada claro. Que si pudieran ir a por un, yo que sé, un Markel Fultz que todavía es relativamente joven puedes renovarlo a largo plazo y atarlo un poco al futuro del equipo me parece una opción muy interesante. Pero de entrada yo el nombre en el que me fijaría sería TJ McConell. TJ McConell en Indiana con Halliburton y Nembhardt está en un rol muy secundario. Tiene un par de años de contrato cobra como unos 8 millones. No va a ser súper difícil de conseguir ni mucho menos. Y entre TJ McConell y Trey Jones pues tienes 48 minutos de base. Y Jeremy Sohan que juegue sus 30 minutos o 30 y algo, pero en un rol más secundario y jugando desde el ala que me parece lógico.